¿Ves esa banda luminosa en el cielo? Es la Vía Láctea Miles de millones de estrellas repartidas en un disco de 100.000 años luz Y no solo estrellas, también hay objetos invisibles al ojo humano que... Por favor, ya basta Bueno, perdona Solo quería inducirte un poco el síndrome de Estocolmo Para que el secuestro sea más fácil para ti ¡Desagradecido! No, no, si el problema no es el secuestro El secuestro está muy bien, en serio Lo que me das un montón de información Y me pregunto realmente dónde la sacas O sea, ¿cómo puedes saber el tamaño de la galaxia? O que en el centro hay un agujero negro Incluso me hablas de cosas invisibles ¿Cómo puedes ver? ¿Cómo sabes que existen? Porque... A ver... El conocimiento es poder Bueno Pero tú quién eres Pues soy Jordi Pereira El autor de Ciencias de Sofá Y bueno, he escuchado que tenías unas preguntas sobre astronomía Y te he traído una cosa que creo que te puede ayudar ¿Quieres...? Te lo enseño ¿Quieres verlo? Sí, sí, ¿no? Sí Mira Este libro se llama El universo en una taza de café Y lo he escrito yo y saldrá en septiembre mediados Si no recuerdo mal Y bueno, como te he escuchado preguntar cosas sobre astronomía y todo esto He pensado que se adaptaría muy bien a lo que tú estabas pidiendo Porque habla sobre la historia de astronomía Y cómo los seres humanos hemos llegado a descubrir lo que sabemos hoy en día sobre el cielo Y bueno, lo edita Ediciones Pai 2 del Grupo Planeta Y bueno, a mí sí, tiene... Es un libro que tiene ilustraciones, por ejemplo, ¿vale? ¿Ves? Tiene ilustraciones, está explicado de una manera sencilla Creo que en general te va a gustar Sí, el libro está bastante bien Lo que era una pregunta ¿Me podrías desatar? Amigo mío El conocimiento nos hace libres Espera ¿Por qué se llama El universo en una taza de café? El título se lo puse en los de marketing ¿Por qué se llama El universo en una taza de café? ¿Por qué se llama El universo en una taza de café? ¿Por qué se llama El universo en una taza de café? ¿Por qué se llama El universo en una taza de café?